Vamos a dar comienzo entonces. Esto es básicamente la agenda de la cual vamos a comentar al día de hoy. Brevemente vamos a hablar sobre el agotamiento de IPv4, después vamos a entrar en profundidad con el tema de la actualidad de IPv6 y un poquito, un par de extras que coloque también aquí en la presentación. Entonces bueno, muy brevemente conversemos sobre el agotamiento de IPv4, cosa que es fundamental para poder entender la actualidad de IPv6, por qué estamos donde estamos, qué es lo que está pasando y probablemente incluso hacia dónde vamos. Tenemos enfrente, esta parte está dividida en dos láminas, lo que es la línea de tiempo sobre el agotamiento de IPv4. ¿Qué tenemos aquí? Como todos ustedes saben, internet comenzó un poco en lo que era llamado ARPANET, incluso a finales de los años 60, 70, pero ya específicamente en el mundo de IPv4 podemos por ejemplo mencionar que en el año 81 fue publicado un documento muy conocido que fue el RFC 791, que básicamente marcó el primer estándar de IPv4 que hoy en día el protocolo que transita en internet IPv4 es prácticamente este mismo que está aquí, ¿ok? Fíjense del año en el que estamos hablando, por eso quiero que entendamos este pedacito. Estamos hablando del año 1980, 1981. ¿Qué pasó más adelante? Ya en el año 89 nació el primer ISP comercial, fue llamado The World. Después, posteriormente, tenemos, con este crecimiento de este primer ISP como tal, comenzaron después diversos ISPs. Ya comenzando los años 90, comenzaron las primeras discusiones sobre el posible agotamiento que podía ocurrir en el protocolo IPv4. Fíjense la época en la que estamos hablando, estamos hablando de los años 90. Dentro de la IETF, que son los que realizan este documento, se promovieron varias iniciativas para darle un poco más de vida IPv4, para optimizar el uso y la asignación de recursos IPv4, y entre otros, por ejemplo, estas iniciativas ocurrieron. Por ejemplo, se creó un grupo específicamente de routing, se creó algo muy importante, que básicamente fue el nacimiento de la máscara de IPv4, que se conoce como el CIDR, que es el Classless Interdomain Routing, que es básicamente, por ejemplo, cuando a uno le dicen 192.168.1.0 barra 24, algo que también todos conocemos, que es el crecimiento y nacimiento de NAT, que esto es la traducción, básicamente, de una dirección origen, cuando un paquete transita sobre un middlebox, generalmente uno lo que hace es traducir una dirección privada a una dirección IP pública. Después, nuevamente, hablando del crecimiento de Internet, comenzó el boom de las .com, que es grande, que muchos de nosotros vivimos y conocimos. Ya a finales de los años 90 nacen algunas ideas sobre el mundo IPv6. Y bueno, nuevamente, volviendo al agotamiento IPv4, fíjense acá, en febrero del 2011, hace ya bastantes años, hace nueve años, y Ana anunció, y Ana como tal, que es el que maneja los pools centrales de recursos de Internet, entre ellos direcciones IPv4, direcciones IPv6, sistemas autónomos y otra parte numérica del mundo de Internet, anuncia que se quedaron sin IPv4. ¿Qué pasó más adelante? Pasemos a los siguientes años, ¿ok? Aquí comenzamos, donde lo dejamos en la lámina anterior. Y Ana se queda sin direccionamiento IPv4. Después, en abril del 2011, Apenic anuncia que iba a utilizar su última red barra 8, ¿no? Del mundo IPv4. Abril del 2011, a los pocos meses. Después, al año siguiente, Riven CC comienza a utilizar su último barra 8. Arín, que es el que se encarga de asignar recursos en Norteamérica y parte del Caribe, anuncia ya en el 2015, hace cinco años, su último bloque de IP libre. La CNIC, nosotros tuvimos ya un agotamiento por fases, anunciamos en febrero del 2017, y hace varios años, que nosotros no íbamos a quedarse recursos de Internet. Después vino Rive, asigna su último perfil IPv4 en noviembre del 2019. En enero del 2020, este año, entra a Freenic, entra a su fase, en su plan de agotamiento, y algo, que es la primera vez que menciono, y tenía muchos meses que no actualizaba esta lámina, esto lo actualicé el día de ayer, la CNIC anunció, en agosto, esto fue precisamente el 20 de agosto, anunció la asignación de su último bloque IPv4. ¿Ok? Es decir, todas las veces que hemos escuchado que IPv4 se está agotando, siempre fue una realidad. Entendiendo este tema del agotamiento, vamos a hacer unas pequeñas comparaciones, quizás, para las personas que no son tan técnicas. Por ejemplo, cuando uno habla de agotamiento, ¿de qué habla? Imaginemos la parte de números telefónicos. Imagínense los números telefónicos que tenemos en las casas, incluso en celulares. Podemos imaginar que tenemos una numeración de solo tres dígitos. Con solo tres dígitos, yo puedo crear del 0000, del 000 al 999, es decir, puedo tener básicamente mil suscriptores. Si el día siguiente llega el suscriptor 1001, 1002, 1003, y quiere entrar a tener su número telefónico, sencillamente no lo va a lograr. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la numeración no va a dar. Y podemos dar otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una numeración de solo cuatro dígitos. Bueno, pudiese llegar a tener, ¿qué opciones tengo? Tener cuatro dígitos. Tengo hasta 10.000 suscriptores, y así siempre va a haber una limitante, ¿no? Lo podemos también comparar con el número de las licencias, de las placas. Yo creo que los autos que tienen su placa o su licencia, como le llaman en el país, de solo tres dígitos, nada más puedo tener mil carros. Si quiere venir el carro 1001, sencillamente no va a poder. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo que está pasando con el tema de las direcciones IP. Vamos a hablar ahora sí de la actualidad, que es el nombre de la charla. Primero, antes de la charla me me gustó buscar la palabra actualidad, ¿no? ¿Qué quiere decir precisamente? Y, bueno, hay varias descripciones y definiciones, pero esta es la que más me gustó. Básicamente, Reza, que la palabra actualidad es un término que en nuestro idioma permite referir al tiempo presente a lo que ahora está sucediendo. Es decir, con más razón, yo tenía que presentar hoy, quizás lo último de las estadísticas, y que está ocurriendo en el mundo de IPVC y sus alrededores. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre El Salvador. ¿Qué podemos conseguir en El Salvador para el día de ayer en la noche? ¿Qué teníamos para agosto del 2020? Tenemos que, a nivel de sistemas autónomos, El Salvador, desde el momento de la creación de la ACNI, que fue en el año 2002, tenemos que El Salvador tiene 48 sistemas autónomos asignados, lo cual representa, no es un número ni grande ni pequeño, representa para la cantidad de asignaciones que ha hecho el ACNI, 0.4 plación, así que no quiero que piensen que esto es un número grande o pequeño. De igual manera, tenemos para el mundo IPV4, tenemos la cantidad de asignaciones, El Salvador ha recibido 87 asignaciones en el mundo de IPV4, lo cual representa 0.5% para las asignaciones realizadas por la ACNI, y ya específicamente sobre el mundo de IPV6, tenemos que El Salvador ha recibido 41 asignaciones, que es 0.4%. Esto podemos verlo también como una buena noticia, El Salvador, para el día de hoy, cuenta con recursos IPV6, es decir, ustedes ya pueden realizar el despliegue IPV6, ya tienen las direcciones y los prefijos IPV6 asignados a sus organizaciones, ya lo que falta es llegarle esa asignación al usuario final, a los servidores finales, a la red LAN, a la parte WAN, es el pedazo que nos queremos enfocar e intentar promover con esta misma charla. Si nosotros vemos, esto a nivel de Latinoamérica, la cantidad de prefijos publicados versus no publicados, es decir, la cantidad de prefijos que se ven en la tabla de enrutamiento global versus la cantidad de prefijos que hemos asignado, podemos ver que el 51%, que es un número alto diría yo, no se ve en la red que se llama TFZ, Default Free Zone, no se ve. No quiero decir, no creo que nunca lleguemos a esto y quizás a tenerlo en cero, pero sí pensamos que este número indiscutiblemente se puede achicar bastante. Desde la CNIC, desde hace muchos años, hemos dado cursos, presentaciones, webinars, promoviendo y enseñando cómo realizar el anuncio de esos prefijos. De igual manera, al final de la presentación y al principio, está mi dirección de correo, siéntanse libres en consultar si es necesario. Un poquito más sobre la actualidad. Esas personas que realizan el anuncio del prefijo, digamos que reciben un barra 32, un barra 30, un barra 29, un barra 36, qué tamaño anuncian en internet según lo que ellos reciben. Esto es un estudio muy moderno, muy nuevo que hicimos, no debe tener dos meses desde que lo estamos publicando. Indica que tenemos, que la inmensa mayoría de las personas, que tiene algo de lógica, está anunciando más del 80% del prefijo recibido. Es decir, probablemente las personas que reciben el barra 32 anuncian todo el barra 32. Sin embargo, interesantemente, también hay varios que asignan mucho menos que el barra 32. Probablemente para funciones puntuales que necesitaron en su red. Quizás reciben un barra 32, pero quisieron anunciar únicamente un barra 48. Siguiendo un poquito más. Promedio de prefijo por sistema autónomo. Estos son estudios bien interesantes. Esto ya es un estudio global. En cada lámina se encuentra de dónde se sacó la información. Aquí ya estamos hablando de una página que se llama CIDR Report, que la maneja Jeff Houston y bueno, hay grandes estudios. Las láminas previas fueron realizadas con mucha información en las páginas web de la ACNIC. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que por sistema autónomo, cada uno anunció un poquito más de 4.5 prefijos, ¿no? ¿Ok? Cada sistema autónomo está anunciando, digamos, 4 prefijos IPv6. Esto es información que puede llegar a ser interesante. Ok, esta lámina que tenemos aquí es básicamente la lámina superior corresponde al salvador y la otra lámina corresponde al promedio de Latinoamérica. Bueno, Oscar Robles quizás me apoyó un poquito aquí en indicar esta información. El salvador puntualmente tiene para el día 22 de agosto tiene 0.01% de penetración de IPv6. Esta medición que tenemos aquí es el usuario final. Tengamos eso muy en cuenta y ya vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Cómo veo yo esto? No quiero pensar, hay muchísimos países en Latinoamérica en el mundo que están en este promedio, pero creo yo que lo podemos ver como una gran oportunidad para ISPs y otras entidades dentro de El Salvador. Aquí tenemos el promedio de Latinoamérica, el cual ya está muy cerca del 25%. Ok, esto también fue tomado el día de ayer. Me faltó tomar la información que me lo el pin que me lo hubiese colocado acá, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí un poquito casi un 25% del promedio de Latinoamérica que me interesa que ven aquí es un crecimiento constante desde hace muchos años indiscutiblemente va a seguir subiendo y esto es muy importante que veamos que IPv6 no es un mito y que si ustedes tienen por ejemplo sitios web servicios que están prestando por favor tengan en cuenta que IPv6 es una realidad en Latinoamérica, ¿no? Ya no son, ya son, hace tiempo que dejó de ser un mito. ¿Qué más tenemos? La tabla global de enrutamiento esto puede ser muy importante y significativo sobre todo para aquellas personas que manejen full routing vemos que para el día de hoy en el mundo de IPv6 existen más de 90.000 prefijos ¿ok? Y esto va a seguir indiscutiblemente creciendo ¿por qué? Porque se siguen asignando y muchísimas entidades que quizás ya se le asignaron que no la estaban usando hoy en día la están indiscutiblemente publicando, ¿no? Por ejemplo dentro de la CNIC tenemos un proyecto que se llama el RETIPv6 donde la persona es muy normal que las entidades que se inscriben quizás no tengan el prefijo anunciado y finalmente lo anuncian durante el RETIPv6 y otras mayor cantidad de iniciativas que tenemos. sistemas autónomos únicos que realizan prefijos bueno, aquí lo tenemos casi 20.000 un poquito más de 20.000 todo esto fue tomado el día de ayer podemos ver que más de 20.000 sistemas autónomos únicos están realizando anuncios de prefijos a nivel mundial que esto también es muy importante que lo veamos esto es una gráfica tomada de Google como tal y podemos ver esto Google lo publica diariamente incluso lo dividen por país es decir es muy fácil ver El Salvador puntualmente y vamos a ver que ya tiene hasta un poco más de 30% de penetración de IPv6 en el usuario final ¿cómo se leería esto? que de cada 100 personas en el mundo al menos 32 personas ya tienen IPv6 ok es un número muy alto y la cantidad de tráfico que generan estas personas a nivel de IPv6 es muy muy alto ok ¿cómo se han tomado algunos de estos valores? algunas personas se lo preguntan y les puede interesar básicamente de manera muy breve quizás un poco simplista pero al final esto es lo que ocurre que es cómo funciona esto tenemos un usuario cualquiera de nosotros del lado izquierdo y del otro lado van a ver algunos servidores ok ¿qué va a ocurrir? este cliente va a abrir una página web en este sitio va a recibir un HTML este señor le va a entregar una gran cantidad le va a entregar el HTML el cual tiene una gran cantidad de objetos y por ejemplo entre otras cosas va a ocurrir lo siguiente este señor este servidor el HTML que solicitó le va a decir abre o busca tal objeto que puede ser un objeto quizás un .js un JavaScript puede ser quizás una imagen un Cascade Style Sheet un CSS un Cascade Style Sheet cualquier cosa y este señor a dónde va a ir va a buscar quizás el objeto que solamente es IPv4 fíjense que interesante este servidor es únicamente IPv4 y adicionalmente va a haber otro que va a ser un servidor solo IPv6 de esta manera ok y haciendo alguna matemática cruzando estos datos yo puedo perfectamente identificar a este señor es capaz de hacer IPv4 es capaz de hacer IPv6 fue capaz de hacer los dos y de esa manera uno sabe cuántos end users existen con IPv4 con dual stack o con IPv6 un poquito el mundo de contenido que es una parte muy relevante hemos estado hablando de la parte de el usuario final ahora de contenido servidores web por ejemplo ¿qué hacemos nosotros del ACNIC ya desde hace varios años? tomamos el top un millón de sitios en el mundo ok aquí están los links dentro de nuestro sitio web de allí buscamos todos los cctlds de nuestra región ok cctlds me refiero .sb .pa .be .co .br .ar y así sucesivamente y obtenemos 2280 sitios ok de un millón ahí el top dentro del top un millón hay 2280 que corresponden a dominios latinoamericanos por ponerlo en término y de ellos 314 tienen IPv6 ok y esto es un número que ha ido creciendo poco a poco estamos hablando del más del 10% de sitios de top un millón de latinoamérica que tienen IPv6 algo que me di cuenta el día de ayer en El Salvador por ejemplo lo que está en el top un millón pueden haber muchos más www.go.sb tiene IPv6 ok y efectivamente pude accederlo y pude abrirlo y bueno me contenta que también respondió a ping ok sepan eso y ahora como estamos hablando de actualidad quise también yo ir un poquito hacia el futuro tirando un poco de atrevimiento de mi parte y esto es una sola lámina que tengo al respecto ¿qué podemos ver en el futuro? y esta es una lámina que tiene varios años pero creo que incluso va a sostenerse en el tiempo un rato más por ejemplo aquí vemos la parte de innovación cosas que uno puede hacer con IPv6 está muy enmarcado en el tema del internet de las cosas y el internet de las cosas está muy de la mano con el mundo de IPv6 como tal aquí tenemos por ejemplo vehículos y vehículos es normal ya que los carros estén conectados a internet actualicen sus mapas sus vps todo por internet ¿no? las maletas hay maletas que ya uno las coloca en un aeropuerto y uno puede trackearlas donde se encuentre y probablemente hasta que estén haciendo con ellas mascotas que estén conectadas a internet también existen personas innumerablemente la parte de agricultura es una parte a mí donde me gusta detenerme porque incluso me atrevo a decir que IPv6 puede apoyar a la alimentación a nivel mundial ¿no? es muy normal hoy en día que no tengamos granjas y después voy a ir más rápido en los siguientes dibujos donde tengamos granjas donde tengamos sensores que te pueden identificar humedad viento clima temperatura y eso le puede ayudar a los granjeros y a las personas conocedoras del área qué hacer o si es el momento de sembrar de quitar de cultivar de retirar de hacer alguna acción ¿no? y eso es muy muy importante la parte de energía edificios en la parte domótica todo esto se está conectando a internet la parte de security en el mundo IPv6 conectar cámaras es mucho más fácil que en el mundo IPv4 en el mundo IPv4 es complicado cuando uno quiere colocar una cámara y que la puedan ver desde afuera la gerencia de los edificios machine to machine indiscutiblemente es sumamente importante y si pones la parte machine to machine la parte cuando hay IPv4 y hay NAT complica la situación ¿no? en IPv6 gracias a que no hay NAT la cantidad de conexiones exitosas va a ser mayor adicionalmente la parte del día a día hay ropa hoy en día que ya se puede conectar a internet y cambia de color cambia el dibujo de un día para otro ¿no? smartphones y la parte de telemedicina bueno indiscutiblemente ya creo que muchos de los que estamos aquí habremos estado en clínicas donde el paciente ya está conectado a internet y para un médico le pueden ver el ritmo cardíaco le pueden ver temperatura y otra cantidad de cosas que indiscutiblemente dicen mucho sobre la salud de una persona ¿no? entonces bueno si nosotros metemos todo esto hay que hacerlo en IPv6 no se puede hacer con IPv4 y ya esta es la última lámina que tengo quise colocar algo en IPv6 como estamos hablando de actualidad casi todas las noticias son nuevas menos una para serles honestos y hay muchísimas más ¿no? las tomé bastante bravo bastante rápido pero ¿qué tenemos aquí? por ejemplo una noticia de este año que decía que Apple indica a la gente que desarrolla que IPv6 es 1.4 veces más rápido que IPv4 esto lo está diciendo Apple Facebook indica creo que esta es la única que no es de este que tiene menos que tiene más de un año Facebook News indica que sus páginas cargan entre 20 y 40% más rápido sobre IPv6 unos documentos y fíjense que son de sitios diferentes ¿por qué los proveedores deberían ¿por qué tu proveedor debería soportar IPv6? ¿ok? y hablan del performance en el mundo IPv4 adoptar y empujar la adopción de si no es ahora ¿cuándo lo es? esto es algo que están haciendo y construyendo sobre el mundo de IPv6 only ¿ok? y finalmente bueno algo que no es menor cosa que es que los precios de las direcciones IPv4 están subiendo señores tener y mantener redes IPv4 cada vez va a ser más costoso ese costo se lo vamos a pasar al cliente y si el cliente tiene que pagar más probablemente vayamos a perder al cliente ¿no? entonces bueno es muy importante que tengamos eso siempre en el radar y César eso es todo lo que tengo por esto no sé si consultas y preguntas muchísimas gracias Alex Carlos no sé si hay alguna pregunta en la sala ¿cómo están? yo soy Carlos Martínez también del staff del ANMIC soy su secretario y voy a estar encargado de llevar sus consultas a los ponentes tenemos una consulta en este momento que es de Adalberto Paredes que nos hace una pregunta bastante local del Salvador quizá vamos a precisar ahí la colaboración del ITA que pregunta ¿qué proveedor brinda Pulse de IPv6 en las últimas propuestas? he visto solamente que ofrecen IPv4 voy a hacer un paréntesis en caso de que Lito nos pueda dar un apoyo súper agradecido y Lito contentísimo de tenerte también el día de hoy con nosotros en un paréntesis dentro de la CNIC manejamos una página web que es muy visitada que se llama ¿quiénes implementan IPv6? y ahí hay una gran cantidad de proveedores que se han acercado a nosotros y nosotros los hemos listado hay proveedores de todos los países no estoy seguro si hay en El Salvador pero quizás también puede ser valioso darse una mirada por allí Lito si querías apoyarme si estás por allí gracias Alejandro realmente no tengo conocimiento exacto de esto veo que más adelante viene el panel de despliegue en El Salvador quizá nuestros colegas de las universidades sepan un poco más de las universidades aquí salvadoreñas pero lamentablemente no he estado tan cerca para saber a los proveedores si alguno ya está ofreciendo IPv6 gracias gracias Lito tenemos perdón perdón Lito si tenemos otra pregunta más de Pedro Villalta pregunta hablando de migración y perversión 6 ¿esto implicará un costo alto para las empresas o esta implementación será gratuita? Pedro muchas gracias por tu pregunta es súper buena y completa y absolutamente válida te comento que nosotros hemos visto ambas situaciones hemos visto compañías que se toman la molestia quizás de pagar de contratar consultores para que lo apoyen en la transición hacia IPv6 y hemos visto la otra cara de la moneda donde la gente lo hace por su parte lo hace de manera y al final llega a ser gratuito ¿no? ¿qué costos hay que evaluar un poco las redes también? ¿qué costos pueden estar detrás de ir a IPv6? hay que ver bueno el personal técnico que ustedes tengan probablemente qué dispositivos tienen ustedes firewalls switches IDPs IDS routers ver si ellos es necesario llevarlos a IPv6 muy probablemente no sea necesario porque hoy desde hace muchos años IPv6 viene por defecto en todos los sistemas operativos y dispositivos es muy común y muy raro sería que consigas un router que no soporte IPv6 lo lógico que todos lo soporten ¿ok? a mí no te he dicho eso bueno hay que sentarse a ver la red como tal y la otra parte que quería mencionar es que incluso aquí la pregunta está como si es un costo pero al final incluso puede venir un ahorro muy significativo resumirte las dos pero pueden haber muchas más una de ellas por ejemplo sería el costo de NAT realizar NAT por lo menos ISPs que sean muy grandes es muy costoso hay cajas que cuestan muy por encima incluso los 100 mil dólares y tradicionalmente vas a necesitar al menos dos o más cajas eso es un costo muy alto estás hablando de más de 200 mil dólares que quizás tengas que invertir y eso al final te lo puedes ahorrar si bajas IPv6 ¿por qué te lo ahorras? porque al ser el despliegue IPv6 te vas a ahorrar más del 50% de NAT más del 50% de las traducciones que tengas en tu red lo cual indiscutiblemente va a ser un NAT significativo ¿no? ¿y qué otra cosita me faltaría? bueno entonces al final también puede ser un ahorro de costos no siempre hay que verlo como un gasto adicional hay que hacer indiscutiblemente algo como una especie de matemática cuánto me cuesta el NAT cuánto me cuesta el despliegue y bueno probablemente incluso me atrevo a decir que va a ser un ahorro y no un gasto adicional y gracias por la pregunta Pedro en este momento no tenemos preguntas tampoco veo comentarios en el chat así que le cedería la palabra nuevamente a César creo que hay una última pregunta Carlos René Guillén pregunta ¿qué tan disruptivo es migrar a IPv6? René gracias gracias por tu pregunta y me encanta la misma ¿no? y te explico el por qué y voy a unir un par de temas allí de manera breve porque sé que estamos en el tiempo que un trabajo que ha hecho IETF como tal IETF es la Internet Engineering Task Force que es el grupo de trabajo que en general realiza los estándares alrededor del mundo de IP pero un trabajo muy arduo que ha hecho la IETF es que cuando uno haga la transición hacia el mundo de IPv6 y haga el despliegue de IPv6 no haya impacto y no debería haber impacto lo lógico es que no haya disrupción del servicio que al cliente le funcionen las cosas con la misma calidad o incluso mejor de como la tienen hoy en día con IPv4 entonces habiendo dicho eso no debería haber ninguna disrupción incluso debería haber en tal caso mejoría en los servicios que se le ofrecen al cliente como por ejemplo en el ejemplo que dimos en el mundo de Facebook que ellos indican de que se puede Facebook anda mucho mejor en el mundo IPv6 que en el mundo IPv4 eso es algo que también han reportado otras personas las resoluciones DNS por ejemplo también se han reportado que mejoran entre un 20 y un 25% en el mundo IPv6 que en IPv4 y bueno todo eso suma que no haya disrupción de servicios sino que incluso sea mejor y gracias por la pregunta me encantó ¡Gracias por ver el video!